Gracias por venir a ver el video de matemáticas de tercer grado. Mi nombre es la señora Trejo y hoy voy a platicar con Domingo y vamos a hacer el ejercicio de multiplicaciones, ¿ok? So, empezamos. Primero vamos a hacer de ocho. ¿Cuánto es ocho más ocho más ocho? Veinticuatro. Ok, escribí aquí ocho más ocho más ocho. ¿Igual? Ok, ¿cuál es otra forma de decir lo mismo usando multiplicación? Ocho, no lo puedo decir. Ocho por tres. Tres. Ok, escríbalo. Eight times three equals twenty-four. Su niño lo puede decir en inglés o lo puede decir en español. Lo importante es que sepan que en cada espacio vacío están sumando el número diferentes veces. Si es ocho por tres, es el número ocho tres veces. Una, dos y tres. Ya lo pueden sumar ellos usando papel y lápiz o se pueden aprender que ocho por tres es veinticuatro, ¿ok? Otra forma de hacer lo mismo es diciéndole, enséñame aquí ocho por tres. Ok, Domingo, ¿qué hiciste? Yo poní ocho así y el tres lo hago así. Él pone ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho al cruzar y baja tres veces. Uno, dos, tres. Y si sumamos ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuna, veintidós, veintitrés, veinticuatro. Así ellos salen la respuesta y saben que la multiplicación, perdón, la adición equivale a la multiplicación. Ahora vamos a explicar el juego para que usted tenga diversión con su niño. Es un juego que lo pueden jugar con los hermanos una vez que usted les explique. Va a recibir esto, se llama el Twister, el juego. Se lo vamos a poner en medio y tenemos a Domingo y a Elmer que nos van a ayudar. Vamos a darle vuelta y pon tu thumb en el color verde. Ok, el otro, todavía no. Ahora, Elmer, pon tu index finger en el azul. Just pon el dedo en el azul. Ahora, otro juego. Pon tu thumb en el azul. Exacto. Y así van jugando a ver hasta cuando ya no puedan llenar el papelito. Es realmente un juego de diversión para que se entretengan entre las multiplicaciones y el juego. Ok, muchas gracias. Gracias.